Lolita Flores, una vez más, se ha reído en la cara de todos los colaboradores de Sálvame Deluxe y del propio programa. Este sábado Lolita acudía al programa para hablar del nacimiento de su segundo nieto. Pero ella ha aprovechado para hacer publicidad de Antena 3 y de Tu Cara Me Suena, uno de los programas que le genera mayor competencia a Telecinco en su ahora decadencia. Así lo hacía el artista. Igual que hoy estoy aquí, hago cine, teatro, televisión o lo que sea. O estoy en Tu Cara Me Suena o en Tu Cara No Me Suena. Por cierto, en septiembre empiezo y vuelvo a ser jurado. En esta ocasión todos han guardado silencio, pero no sería la primera vez que Lola se ríe en la cara de Sálvame y hace publicidad a su competidor principal. Mirad estas imágenes y cómo Jorge Javier Vázquez reacciona. ¿A ti no te gusta el cañamán? No sé quién es y lo quiero saber. Ahí empezó el mal. ¿Qué tú no sabes quién es, cañamán? Por favor, un móvil que le enseñe yo a este hombre cañamán. Al enemigo ni agua. Oye, perdón, enemigo nada que me da un de comer todo el año. Nosotros con Turquía no tenemos que tener absolutamente nada. ¿Pero qué te pasa con Turquía? Yo creo que... Ya te diría nada, nada, nada. Vamos a poner un vídeo. ¿Qué te ha pasado con Turquía? ¿Que no me he enterado? Hay algo en la fondo. ¿Pero tienes alguna pasión? Claro. ¿Qué te pasa con Turquía?